Acompañada de la Ministra de Transportes y Comunicaciones, señora Paula Lazarte. Acompaña también el Presidente del Directorio de Corpac, señor Roberto de la Torre Aguayo, y el CEO de LAB, Juan José Salmón. En otro escenario, lo que estamos apreciando en estos momentos es el avión comercial de la compañía Star Perú, avanzando lentamente para tomar posición y esperar la autorización de despegue que estará a cargo de la Presidenta Constitucional de la República. Este será el primer avión, el primer vuelo comercial que inaugure la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Les pido, por favor, mantener el orden. Sé que es un momento muy especial, de mucha emoción, un momento histórico para todo el país. Hemos coronado el gran esfuerzo conjunto que se ha hecho. Mientras aquí apreciamos el paso del avión de Star Perú, tomando posición para su despegue en este vuelo inaugural que cubrirá la ruta Lima-Tarapoto. Listo para la autorización de despegue. Solicito su autorización. Autorizado, entonces. Vamos, go. TV3143, remanente de Pisa, 2.840 metros, viento 190 grados, piso no se derecha, autorizado a despegue. La primera se da por inaugurado en la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Escuchemos, vamos, Presidenta. Levemos el avión, empieza a agarrar velocidad, la Presidenta despide y se mea. Un aplauso. Despide, una puerta número 243 con destino a telaporte 140 pasajeros y de esta manera ya se inaugura. Gracias. 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 Gracias.